El padre, donde se menciona un padre se tiene que mencionar un hijo Donde se menciona un padre se tiene que recordarle el hijo Lo que Dios está revelando es el padre busca hijos, hijos, hijos que adoren a Dios Hijos que adoren a Dios, si tú te consideras un huérfano tú te quedas con la boca callada Si tú te consideras un bastardo tú te quedas con la boca callada Si tú te consideras un esclavo tú te quedas con la boca callada Pero si tú te consideras un hijo que adora en espíritu y en verdad Pues a ti el padre te está buscando 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 Donde están los hijos que adoran Donde están los hijos que alaban, donde están los hijos que glorifican, donde están esos hijos, donde están esos hijos Ay, 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 el infierno está temblando, las tinieblas están temblando, los demonios están temblando Para que se levantan los hijos, se levantan los hijos, don a Dios, se levantaron los hijos Espíritu Santo Se mueve Dios, 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 se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la opción Se mueve el Espíritu Santo Se mueve, se mueve Hay hijos que adoran Hay hijos que adoran En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu ¿Dónde están los que adoran de corazón? ¿Dónde están los que adoran? No porque otro lo vea ¿Dónde están los que adoran con el alma? ¿Dónde están los que adoran con el interior? ¿Dónde están los que dan un grito de alabanza? ¡Oh Dios mío! 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 Dios te está tocando Dios te está llenando Si llegaste hoy Con la mentalidad de recibir No simplemente te vas lleno Te vas rebosado Hoy Dios no simplemente quiere llenarte Hoy Dios quiere rebosar Esa unción sobre tu vida Que lo que tú estás recibiendo por dentro También se note por fuera ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando Dios visitaba el monte El monte temblaba El monte humillaba De hecho la Biblia dice Que a la presencia de Dios ¿Qué? Que a la presencia de Dios ¿Qué? Y la tierra es polvo Y a usted lo crearon del polvo Entonces ¿Por qué estás tan tranquilo? Si Dios está aquí Tú tienes que estar temblando Tú tienes que estar temblando No te siento Tú tienes que estar temblando El Espíritu Santo Sacuda, sacuda el que está a tu lado Sacuda el que está a tu lado Sacuda el que está a tu lado Dios mío Dios mío Dios mío Sacuda, sacúdalo 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 Ver a más sangre El Espíritu Santo ¡Ey! ¡Oh, Jesus! El Espíritu Santo ¡Oh! El Espíritu Santo ¡Ay, ay, ay! El Espíritu Santo ¡Ay, ay, ay! El Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡U-ra-ba-ba-ba-ba-ba-she! ¡Enda-la-ya-na-xta-ca-ta-ra-o-sta-le-be-ki-a-ra-ba-she! ¡Iro-bo-se-ra-ba-ba-she! El Espíritu Santo Va a empezar a repartir Nuevo Género de Lengua ¡Mmm! ¡U-ra-ba-ba-ba-ba-she-ra-ra-ba-shon-da-ra-ra-ki-a-ra-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba-ki-a-ra-ba- Tres días te voy a sorprender dice el Señor Ay, 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 ay Comienza a contarlo porque el diablo le teme al tercer día Cuando se habla de tercer día se habla de resurrección Cuando se habla de tercer día se habla de levantamiento Cuando se habla de tercer día se está hablando Que viene algo con mayor gloria Con más unción, con más presencia, con más poder Dice el Señor al tercer día vamos cuéntalo desde hoy Porque en tres días dice el Señor te voy a sorprender Te voy a sorprender, te voy a sorprender, te voy a sorprender A Jesús le quitaron su túnica De hecho se burlaron de la túnica de Él La partieron en pedazos y se burlaron de la túnica de Él En otras palabras simplemente lo habían envuelto en un lienzo Y lo metieron en la tumba Pero ¿y cómo es eso? Que cuando Jesús resucita No solamente resucitó con ropa Sino que el lienzo que le pusieron lo dejó doblado Como diciendo las próximas generaciones Que agarren ese lienzo que me dieron las mujeres Cuando me prepararon Pero este que tengo puesto Mi Padre me lo dio Mi Padre me lo dio Mi Padre me lo dio Viene Dios con nueva vestimenta para los hijos Viene el Padre con nueva vestimenta Dile que está a tu lado voy a brillar Voy a resplandecer Voy a resplandecer Voy a resplandecer Voy a resplandecer Y mis ojos no me harán Que yo lo creo Lo recibo Y mis ojos no me harán Que yo lo creo Lo recibo Dios quiere más adoración Dios quiere que se le adore más Dios quiere que se le adore más Dios quiere que se le adore más Sin música Manténlo ahí sublime Eso es Dios quiere que se le adore más Dios quiere más adoración Dios quiere que se le adore más Dios quiere que se le adore más Dios quiere que se le rinda más pleitesía Dios quiere que se le dé más gloria Dios quiere que alguien se sacrifique en esta tarde Dios está buscando adoradores que paguen un precio hoy De adoración abre tu boca vamos abre tu boca Abre tu boca abre tu boca y adora a Dios Adora a Dios eso es eso es glorifica glorifica Amén Y quienes son esa gente y quienes son esa gente Son los que trastornan a Houston Texas Son los que trastornan a Houston Texas Son los que trastornan a Houston Texas Y Dios me dice mientras tú adoras estoy haciendo milagros Mientras tú adoras estoy atrayendo sanidad Mientras tú adoras estoy restaurando vida Mientras tú adoras estoy activando finanzas Mientras tú adoras estoy echando fuera demonios Dios mío que gloria Mientras tú adoras, mientras tú adoras Los cielos se abren, mientras tú adoras Los demonios corren, mientras tú adoras Toda mente cauterizada Dios mío, toda mente cauterizada Ahora en el nombre de Jesús Mientras tú adoras, ahí está Mientras tú adoras, mientras tú adoras Mientras tú adoras, se metió Dios Allí en multimedia también, ahí está Dios En multimedia también, está Dios que arriba En Pua Walsh también, ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo, ahí, agárrala, agárrala Agárralo, agárralo, agárralo Recíbelo, recíbelo Mientras tú adoras Mientras tú adoras Se activa Se activa Se activa la gloria Se activa la presencia Se activa el poder Se activa la unción Dios mío Se me dio Dios en la danza Se me dio Dios En la danza Se metió Dios la danza Mientras tú adoras Se activa la unción Vente a tu adora Dios mío Por ahí pendiente Agárrala Agárrala que Dios se metió allí Ay Dios mío Pero que unción Dios mío Pero que unción Dios mío Pero que unción Liberación 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 Unción Poder Presencia Dios mío Recibe el doble Recibe el doble Recibe el doble Recibe 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 el doble Recibe el doble Dios mío Que unción Que unción Se rompió el programa aquí Se rompió el programa aquí Se rompió el programa aquí Se rompió el programa Dios mío Que unción Ay Dios mío ¡Sarabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Agárralo, agárralo Hay una unción pesada aquí Hay una unción pesada El Espíritu Santo está llenando El Espíritu Santo está bautizando a su pueblo Dios me hablaba y me decía No dejes la alabanza por dentro No dejes la adoración por dentro Te vas a explotar si dejas la alabanza por dentro Porque la alabanza fue diseñada para derribar el muro La alabanza fue diseñada para derribar el muro Cuando tú sueltas la alabanza, muros Se caen Dime que te está haciendo la guerra Que es lo que está frente a tuyo Pues suelta esa alabanza Suelta esa adoración Y verás que sucede en tu vida Verás que sucede en tu vida Verás que sucede en tu vida Dale palmas a Dios fuerte Hay una unción pesada aquí ¿Cuánto la sienten? ¿Cuánto la sienten? Oh my God Oh my God Oh my God Ay, 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 ay Revelando el corazón del Padre Revelando el corazón del Padre Génesis 22 En media hora voy a soltar esta palabra Solo media hora y suelto esta palabra Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Gracias. Diga conmigo revelando el corazón del Padre. Dígalo más fuerte revelando el corazón del Padre. Génesis 22. Qué bueno es estar en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Qué bendición, qué privilegio. Qué gozo es estar en la presencia de Dios. Aleluya. Lo tienen. Génesis 22. Dicen de la manera siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a quién. Probó Dios a quién. O sea, que Dios prueba, ¿verdad que sí? Dios prueba. Y le dijo a Abraham y él respondió, eme aquí. ¿Qué dijo él? Cuidado con usted decir eme allá. Eme aquí, eme aquí, eme aquí. Eme aquí. O sea, el llamado cuando usted lo atiende. Cuando usted dice eme aquí, está diciendo estoy dispuesto. Y mire, no sé si usted está listo para que yo le suelte esto. Aquí Dios no le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Le dijo, te voy a bendecir. Le dijo, te voy a bendecir. ¿Y qué él dijo? O sea, o sea, es muy diferente. Oiga qué fuerte. Es muy diferente que Dios te diga, te voy a bendecir. Eme aquí, eme aquí. A que Dios te diga, te voy a aprobar. Si dice que te voy a aprobar. Y Abraham dice eme aquí. Abraham está listo para ser bendecido. Porque cuando rechazamos la prueba. Estamos rechazando una bendición muy grande. Guau, que enunció. Escuche. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y nalbardó su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Guau. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Espera aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre. Guau. Mire, mire cuando lo reconoció como padre. Cuando esté en el momento que necesita realmente el cuidado de un padre. Escuche. Y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Espera aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre. Y dijo, padre mío. ¿Cómo le dijo? Y él respondió. Veme aquí, mi hijo. Y él dijo, es aquí el fuego y la leña. ¿Más dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío. E iban juntos. ¿Cómo tiene que caminar un hijo con un padre? ¿Cómo tiene que caminar un padre con un hijo? Juntos. Dios, tome asiento. Aleluya. Revelando el corazón del padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno, ¿verdad que sí? Un padre espiritual trae empoderamiento a sus hijos y a la iglesia. Esa palabra de empoderamiento se malinterpreta, se critica mucho, se señala, se juzga mucho. Un montón de cosas. Pero es porque la gente en realidad no entiende el significado de esa palabra. Empoderamiento significa proveer, entregar, activar. Para que, para que quien recibe esa unción, ese empoderamiento, esa unción, ese poder pueda caminar en autoridad. Entonces, un padre espiritual trae empoderamiento a sus hijos y a la iglesia. Anteriormente le había dicho que un padre construye. ¿Recuerdan esa palabra? Que un padre construye. Ahora, es contradictorio a lo que un padre construye, a lo que Abraham está a punto de hacer aquí ahora. Porque un padre construye perseverancia, disciplina, compromiso, relación, líderes, protección, formación, seguridad, lealtad. Ahora, un padre construye ministerio, construye ministros, profetas, adoradores, discípulos, evangelistas, maestros, pastores, apóstoles. Eso es un padre activa, doctores, empresarios, muchas cosas activa un padre. Pero aquí vemos a Abraham llevando a su hijo a un sacrificio. ¡Wow! Esto, esto, esto me sacudió de una forma que ustedes no tienen idea. Pregúnteme, ¿por qué? Porque aquí Abraham no está llevando al hijo a la universidad. Lo está llevando a un, ¿qué? A un sacrificio. O sea, ¿a pagar qué? ¿Un qué? Un precio. Le está enseñando al hijo que las cosas en el ministerio, que las cosas que conectan con una promesa, tienden a doler. Tener iglesia no es fácil, tener un ministerio no es fácil, guiar a otros no es fácil. Porque muchas veces nos conectamos rápido con la promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? De que en Isaac se iba a proveer de una descendencia, una descendencia de profetas, de pastores, de sacerdotes, una descendencia de príncipes, de reyes. Y esa descendencia en Isaac, ahora él está a punto de sacrificarla. Entonces, mire esto por favor, porque esto está demasiado fuerte. Cuando ves a Elías, piensas en un profeta de fuego. ¿O me equivoco? Si ves a Elías, piensas en un profeta de unción, de fuego, de autoridad, de palabra. Si ves a Eliseo, está el palo, está la estilla. Viene de papá. De hecho, Eliseo hizo hasta más milagros que Elías. Porque ese es el beneficio de estar conectado a una paternidad. Que en una paternidad tú no te quedas estancado, tú te multiplicas. Ay, 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 ay. Te multiplicas. Porque ese padre lucha por dejar un legado. Y observe esto, porque cuando usted observa en las Escrituras, hombres y mujeres que tuvieron una unción especial, como en el caso de Moisés, un hombre que con un palo lo alzaba y sucedían cosas. Y no era una varita mágica. Pero el mar se dividía. En el caso de José, de Josué, perdón, que dice las Escrituras, que mientras llevaban el arca, las aguas retrocedían. O sea, cada quien tenía una dimensión de manifestar el poder de Dios, de ver maravillas. Pero en Abraham no se ve nada. Solo se ve un padre llevando a un hijo que es la promesa a un sacrificio. Es decir, que cuando quieres hablar de un padre, por eso se le llamaba a los judíos, hijo de su padre Abraham. Porque Abraham fue el que reveló, no solo la paternidad espiritual, sino la paternidad física. La paternidad terrenal. Por eso para los rabinos, Abraham es el padre de multitudes. Es el padre de naciones. Pero aquí vemos a Abraham recibiendo una promesa, recibiendo una bendición y que esa bendición tiene que llevarla a sacrificar. Lo que Dios nos está revelando en este caso es lo siguiente, tipología de Jesús. Dios como padre envió a su hijo Jesucristo para proveer como el cortero inmolado para que toda la humanidad pueda conectarse nuevamente con el Padre. Por eso el mismo Jesús dice, si usted quiere ir al Padre, primeramente tiene que venir en pos de mí y yo lo voy a conectar con el Padre. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Por eso cuando Abraham está a punto de sacrificar, tiene la antorcha, el fuego, tiene el cuchillo y el sacrificio está hablando. Y Zahá está diciendo, yo veo la leña, yo veo el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? O sea, él mismo no se está dando cuenta que él es el sacrificio. Lo que yo le vengo a decir a un hijo de esta casa es que no importa el sacrificio que tú tengas que pagar en el ministerio, ten en cuenta que ya Dios se va a proveer de cordero. Ay, 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 ay. Lo que Dios te está diciendo es que con anticipación tú estás pagando un precio por otro lado, pero ya Dios te está preparando el próximo nivel por otro lado. No, 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 alguien, alguien tuvo que, alguien tuvo que destaparle la tapa del cerebro a esta palabra. Lo que te estoy diciendo es que por un lado tú estás pagando un precio en la iglesia, en el ministerio, pero por el otro lado ya Dios te está dotando de unción, de presencia, de autoridad para echar fuera demonios. Y la gente se está preguntando ¿y cómo es que Dios lo usa? Que pagó un precio, no le huyó al sacrificio, no le corrió al sacrificio, pagó un precio. Si hubiese sido un hijo malagradecido, un hijo miedoso, papá, búscate a otro. Papá, búscate a otro porque conmigo no cuente parece sacrificio. Ay, 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 ay. Pero Abraham le dio las palabras correctas. Porque un padre nunca asusta a sus hijos. ¿Te imaginas Abraham que le dijera hijo tú eres el sacrificio? Yo creo que a Isaac se le mete unos poderes ahí sueltas todo lo que tiene que suelta y sale corriendo. Entonces al hijo siempre hay que llenarlo de promesa. Los verdaderos padres que están revelando el corazón de la paternidad no le meten miedo a sus hijos, sino que le inyectan esperanza en la promesa de lo que Dios dijo. Si tú estás aquí tenlo por seguro que si pagas un precio Dios te va a recompensar cuando menos tú lo esperas. Ay, 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 ay. Y lo que me encanta es que la misma naturaleza tuvo trabado a ese cortero. A ese cortero no lo amarró nada. Simplemente la misma naturaleza activó la provisión. Lo que yo vengo a decirte de parte de Dios es que todo a tu alrededor va a activar la provisión de lo que tú necesitas. Yo no sé a quién Dios va a usar. Si va a usar un burro, si va a usar un palo, si va a usar una compañía, una empresa, un amigo, un cuñado, alguien que te tiene hasta odio, no me importa. Yo lo que sé es que las promesas de Dios se van a cumplir por encima de lo que sea. Diga conmigo revelando el corazón del padre. Un padre espiritual trae empoderamiento a sus hijos y a la iglesia. Empoderamiento es proveer a los hijos las condiciones para que tomen decisiones firmes. Y desarrollar sus capacidades espirituales, física y emocionales. También implica delegarle fe, equiparlos espiritualmente, activarlo en los dones entre otros. Miren, en las entrevistas que me han hecho en mi vida de ministerio siempre me preguntan que cuál es el secreto de tu llamado, de tu ministerio. Claro, hay secretos que nunca se dicen, pero hay otros que así se revelan. Porque Sansón reveló su secreto y ya saben cómo terminó, ¿verdad? Entonces, hay secretos íntimos con Dios que no se revelan. Pero cuando tú eres un padre, tú tiendes a llevar a tus hijos a la cámara más secreta y también compartirles secretos que te van a ayudar a ser activados espiritualmente hablando. Y cuando a mí me preguntaban que cuál ha sido uno de nuestros secretos en el ministerio o cuando yo era evangelista o cuando era profeta que aún lo sigo siendo todavía porque esa unción está ahí, no se va. Lo que llegó de Dios no se va. Lo que llegó de Dios no se va. Y mi respuesta es lo siguiente, que aunque vea lo que vea voy a perseverar en mi llamado. Oiga, oiga cuál es la clave de todo esto, mis hijos. Perseverar. Mantenerse y en esa perseverancia van a venir tormentas, van a venir señalamientos, van a venir falta de apoyo, van a venir gente que te va a ignorar, van a venir personas que no van a creer en tu llamado, van a venir personas que te van a menospreciar y un montón de cosas que para poder aceptarte van a necesitar un currículum de tu vida, de todo lo que tú haces para poder aceptarte. Pero saben una cosa, que el Padre no te ve con esos ojos. El Padre no necesita ver un talento en ti porque el Padre carga para activar lo que ya tú cargas de parte de Dios. Alguien está atrapando esta palabra pero hoy Dios te está diciendo tienes que perseverar. ¿Cuál fue el secreto de Jesús? Que se mantuvo fiel al Padre, se mantuvo fiel al Reino, se mantuvo fiel porque Él vino a una misión a la tierra y nada ni nadie lo movilizó de esa convicción. De hecho, la Biblia dice que como cordero de la manada fue llevado al matadero y no abrió su boca, tenía una cruz, tenía látigo, lo habían ignorado, su propio discípulo lo abandonaron y solo uno quedó pero aún así Él decía tengo que llevar esa cruz al Górgota porque tengo una misión, los hijos de Dios no retroceden, los hijos de Dios son como el león, que el león no tiene miedo, ay, 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 habrá un hijo en esta casa que diga no voy a retroceder, que retrocede el diablo, que retrocedan los demonios pero yo no voy a retroceder, diga conmigo no voy a retroceder, no voy a retroceder, número dos, el empoderamiento significa generar oportunidades ministeriales para que los hijos espirituales se desarrollen, vincularlos con aquellos que les proveen el equipamiento, entrenamiento que como padres no están en la capacidad de proveer, yo voy a decir esto con mucho respeto, viene un profeta o una mujer de Dios y te puede dar una palabra poderosísima y activarte en muchas áreas pero ese profeta lamentablemente tiene que volver a su ciudad, a su país o a su casa pero el padre es el que se queda con el hijo lo entendieron el padre es el que se queda con el hijo quiere decir que tú tienes que aprender a entender puedes recibir palabras proféticas de cualquier hombre de Dios pero el padre tiene que tener una relación con tu padre espiritual porque los últimos dones que no se te han activado se te van a activar a través de la guianza de tu padre que te va a decir no haga esto esto está mal corrige aquí mira dale por ahí que vas bien saben por qué porque yo soy testigo de eso en una ocasión predicando cuando muchachos cuando yo era chaval así le dicen y cuando yo estaba predicando en mi iglesia yo hice una locura no tengo que mencionarla aquí pero hice una locura bajo la unción del Espíritu Santo y hay locura que se cuentan como cosas benéficas pero hay otra que si tu padre no le gustó eso ay, 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 ay yo hice una locura bajo la unción y mi papá después que me vio fluyendo que los demonios se revolcaban y yo en mi mentalidad Dios me usó que unción que presencia pero cuando me senté con papá papá me dijo hijo te usó el Señor pero hiciste algo que no era necesario ahí es donde se comprueba si verdaderamente la unción está sobre ti o el ego está sobre ti en mi caso yo le dije a mi papá papi tienes razón voy a cambiar eso que me acabas de decir y así lo hice de hecho me invitaron a una iglesia que esa locura que yo hice allí no me la iban a aceptar lo que te estoy diciendo es que cuando un padre te corrige en una área es porque te está preparando para la próxima dimensión a donde Dios te va a llevar ay 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 cuando tu padre te corrige es porque está moldeando tu lenguaje cuando el padre te corrige es porque está moldeando muchas áreas en tu vida pero tenlo por seguro donde se hable de ti van a tener que abrir la puerta porque llega un hijo maduro llega un hijo con carácter llega un hijo que camina bajo la unción llega un hijo humilde dale ese aplauso al Señor si te quedan fuerzas oh my God número 3 por otro lado el empoderamiento también implica el presentarlos delante del Señor intercediendo a favor de los hijos para que el Espíritu Santo lo llene de su poder quizá yo no te ponga la mano cuando pasas al frente o quizá se le he puesto a otro y a ti no pero aquí tú siempre estás alguien lo entendió aquí ustedes están aquí ustedes están quizá no te llamé en tu crisis quizá esperaba una llamada que te fortaleciera y son buenas las llamadas porque en ocasiones también yo la necesité y gracias a Dios que mi apóstol en los momentos más difíciles siempre ha estado ahí me llama y quizá yo como padre espiritual de esta casa no te he llamado o no te ha llamado el líder pero tengo para decirte que estás en las rodillas del hombre de Dios estás en las rodillas de la mujer de Dios y que más poderoso que una llamada que alguien esté hablando con el padre de ti ay 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 yo siento que que Dios que Dios va a activar a alguien porque hay alguien que te está susurrando hay alguien que le está hablando a Dios de ti hay alguien que le está hablando a Dios de ti Dios me daba una palabra que me sacudía y el Espíritu Santo me decía ustedes son el resultado de lo que otro clamó por ti de lo que otro oró por ti a esos predicadores que están subiendo nuevo que no se olviden que lo que son hoy es porque hubo un ancianita un ancianito que Dios rodillas agalaba no te estoy sintiendo no te estoy sintiendo no te estoy sintiendo no nos podemos creer la gran cosa porque somos el resultado de lo que otro oró por nosotros y mire esto que fuerte mire esto que fuerte una una de las cosas que trae la paternidad es activación aquellos que Dios se está levantando nuevo porque hay muchos que se sienten que Dios lo usa pero ahí se quedan no ayudan al que quiere crecer no colaboran con el que se está levantando es más voy a decir algo no sé si lo digo aquí a veces a veces en lo secular en lo mundano los artistas seculares se ayudan más ellos con otros que dentro del reino y esa malicia se tiene que acabar esa malicia se tiene que cortar esa malicia se tiene que romper si somos hijos de Dios tenemos que revelar el reino de corazón si tú tienes dale el que no tiene alaba a Dios si puede que está ahora si Dios te dio una unción que otro dale para que se multiplique dale para que se multiplique alguien dice amén en esta hora diga conmigo revelando el corazón del padre me falta hora y media por predicar revelando el corazón del padre mire tengo pastores hijos espirituales que a veces cuando van a ir a algún lugar a predicar me escriben apóstol papá ore por mí voy a tal lugar amén te cubren oración Dios te use Dios te bendiga antes ningún hijo salía sin la bendición de sus padres cuando usted envía a sus hijos para la escuela envíelos con la bendición envíelos con la bendición no hay algo más poderoso que ser enviado con la bendición lo mismo pasó con un pequeñito llamado David que dice la Biblia que estaban siendo amenazados por un goliás que decía alguien que peleé conmigo y duró 40 días amenazando el pueblo pero dice que el papá de David lo envió que hizo el papá lo envió y cuando lo envió sus propios hermanos lo miraron le decían y tú no estabas cuidando las ovejas de papá porque hay gente que te quieren ver en la misma dimensión hay gente que no acepta cuando Dios te sube de nivel hay gente que mientras estás en el mismo nivel amen hermanito amen hermanita hola ciervito hola ciervita pero cuando Dios te mete en el otro nivel te miran como que de entre ojos te miran como que medio lado hey tranquilo no me mire así que yo vengo a pelear con el gigante que te está haciendo la guerra alguien que adore a Dios aquí alguien que adora a Dios aquí yo vengo a pelear con el gigante que te está haciendo la guerra no ignora el que está a tu lado tú no sabes si ese tiene piedra y tiene onda tú no sabes si el que está al lado está cargado de gloria está cargado Dios mío estoy hablando con los hijos de esta casa no ignores al que está turnando oh my god siéntese 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 lo envió papá eso es lo más poderoso cuando somos enviados en el ministerio ningún ministro ningún institución nadie en el reino me puede señalar y decir se puso apóstol porque yo nunca lo quise me ungieron me llamaron me enviaron en otras palabras de hecho yo nunca me he puesto en las redes sociales lo que yo no soy y tienden a haber muchos que se ponen en las redes sociales lo que no son y tú lo ves profetiza y tú lo ves profeta se compran un traje en Macy se tiran una foto apóstol hay otro que le falta ponerse rabino y otro querubín y usted lo ve que se pone el nombre usted nunca va a ver a nadie poniéndose doctor hasta que peló la pestaña en la universidad estudiando y aprendiendo en otras palabras esa gente son lo que son porque se lo merece espere que pase como David que papá lo envió pero aquel lo envió a llevar comida para sus hermanos en otras palabras no le dijo te espera una silla no te espera un servicio y el servicio lo conectó con su promesa porque él llevó comida para sus hermanos y terminó cortando la cabeza de Goliath yo vengo a decirle a alguien que tu servicio te va a conectar con tu victoria con tu victoria con tu victoria el hecho que yo sea apóstol no quiere decir que no sirvo de hecho eso es lo que soy un servidor los pastores que son servidores el evangelista que es servidor el adorador que es servidor ese título nadie no lo puede quitar pero también debemos aprender a entender cuando alguien pasa de nivel porque el David ay, ay, ay no sé si suelte esto aquí el David que lo lo conocieron como servidor usted debería estar pastoreando las ovejas de papá servidor pero ese siete años después sabe como lo llamaron rey de todo Israel yo no necesito una corona para que tú confirmes el llamado que yo cargo si el cielo ya me la puso no me importa los años que tenga que esperar si el cielo lo dijo ya va a suceder en la tierra te llaman méndigo pero en el cielo te llaman rey donde están esas reinas donde están esos príncipes esos reyes donde están esos hijos de Dios entonces tiene que esperar que te envíen hay mucho desorden en las iglesias y de hecho años atrás unos 10 años atrás esto no se enseñaba bíblicamente hablando los profetas ungían a los reyes mire wow en aquellos tiempos para alguien gobernar tenía que estar ungido tenía que tener la unción para alguien servir en el ministerio en el tabernáculo tenía que tener la unción tenía que estar ungido tenía que ser enviado y años atrás a nosotros eso no nos enseñaron porque lo profético y lo apostólico estaba excluido solo se fluía desde el evangelista el pastor y el maestro pero al este ministerio ser activado la iglesia entra en un nuevo mover de Dios fuerte porque lo profético es profetizar es sacarlo oculto lo profético es revelar el futuro pero lo apostólico es lo que te endereza es lo que te mordea es lo que te establece es lo que trae fundamento de hecho yo no sé si usted está listo para esto que le voy a soltar aquí ahora en los tiempos antiguos un padre espiritual y aún un padre terrenal era el culpable de ponerle nombre a sus hijos lo voy a repetir un padre era responsable de ponerle nombre a sus hijos y ojo porque el mismo Jacob le pone nombre a sus hijos entre ellos a Rubén le dice Rubén en Génesis capítulo 49 ahí lo puede encontrar todos los nombres que le puso a sus hijos y a uno de ellos le llamó Rubén y le dijo tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor en otras palabras tú significa fuerza no es como en estos tiempos que usted le pone al hijo Tiburcio están aquí y al papá no le importó lo que le puso en los tiempos de antes le ponías el nombre pero ese nombre tenía un significado y tenía una historia por eso cuando le llamó Judá en el verso 9 dice a Judá le llamó cachorro de león que quiere decir Judá de la presa subiste de la presa subiste oiga que fuerte esto de la presa subiste en otras palabras empezaste siendo un cachorro empezaste siendo una presa empezaste siendo el escarnio el inofensivo el que cualquiera te comía te destruía te maltrataba te ignoraba pero te escapaste de esas carras y fuiste no solo cachorro ahora te convertiste en el león de la tribu de Judá es nombre que le está poniendo a sus hijos es nombre que le está poniendo a sus hijos dice no será quitado el centro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo Silo es una profecía refiriéndose a Jesús el centro la autoridad en otras palabras Judá significa adoración alabanza cuando tú levantas una alabanza cuando tú levantas una adoración esta es la única forma que te escapa de ser presa yo no sé si tú estás siendo presa del diablo pero si tú te levantas como Judá y empiezas a adorar a Dios le está diciendo al diablo tuviste un cachorro pero me provocaste a convertirme en un león ay 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 alguien está listo para esto sabulón sabulón en puertos de mar habitará será para puertos de naves Y su límite hasta Sidón y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa Sabulón significa puerto, ¿sabes lo que significa puerto? Conexión Todo hijo espiritual que sirve con amor, con integridad y sirve para un manto, para una organización, para un ministerio Esa persona termina siendo conexiones porque esas conexiones que conoce el hombre de Dios tú también las terminas conociendo Yo no sé si hay alguien que está entendiendo este rema que estoy soltando Hay gente por ahí que se está volviendo loco llamando para que le abran puertas Y lo que no saben es que lo único que tú tienes que hacer es pegarte de papá para que papá te ponga nombre Y tú dejar de llamar y la gente te va a llamar a ti Alguien, alguien que me dé ánimo aquí para predicar Alguien, tú no necesitas pedir que te abran puertas Tú eres un puerto, tú eres conexión, tú eres conexión A veces le digo a mis hijos, díganme con quién quieren hablar, con Benigín Yo los llamo ahora mismo, díganme Había un predicador que no nos había confirmado Y tratamos de llamar a los coordinadores Y hubo una batalla ahí leve de la que siempre hay ¿Sabes? Yo resuelvo eso Y llamé directamente Cuando tú te pegas de papá Papá tiene todas las conexiones Ojo, tú no necesitas estar escribiendo Llamando, invítenme Tengo un ministerio, tengo un llamado No Papá te pone nombre Sabulón Conexiones Alaba a Dios si puede en esta hora Puerto, puerto ¿Qué es un puerto? Donde descansan los otros barcos Entonces tú no necesitas preocuparte En vez de tú llamar a la gente La gente te va a llamar a ti La gente te va a conectar a ti ¿Por qué? Porque saben el llamado que tú cargas Saben la unción que tú cargas Saben el potencial que tú cargas Es más Me voy a ir un poquito más lejos Al Pastor José Con toda humildad ¿De dónde te han llamado? Hasta de África Alaba a Dios si puede en esta hora Y prepárate Porque las naciones te esperan Pastor José Las naciones te esperan Dios mío Siento a Dios aquí Las naciones te esperan Recíbelo Las naciones te esperan Las naciones te esperan Las naciones te esperan Ay Dios mío Ay, 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 ay Las conexiones que yo no tengo Las tiene mi apóstol Apóstol Quiero hablar con fulano Dame unos segundos, hijo Entonces El apóstol Tiene que entrar primero En el récord mío Es fiel Es leal Manda su diezmo Honra No me falta el respeto No me critica a espalda Me cuida, me protege No revela mi desnudez En unos segunditos te lo mando hijo Ahí está Alaba a Dios si puede Me gusta Esta serie me encanta Yo creo que esta serie la voy a predicar el año entero Papá te pone nombre Escuche porque esto es muy fuerte Papá te pone nombre Cuando el alcángel Gabriel llegó con la noticia Que habló con María Que habló con el padrastro Que le dijo Hay uno Que va a ser depositado en tu vientre No te turbe Que ya tiene nombre Y quien se lo puso Papá Papá le puso nombre Alguien lo está entendiendo Y cual es su nombre Jesús Es Manuel Dios Con nosotros Eso es honra Donde va el hijo Va papá Y donde va papá Va el hijo Esto es un asunto de conoción Y esto es lo que Dios va a hacer Le va a devolver el corazón A los hijos Hacia los padres Y de los padres Hacia los hijos Prepárate Porque tú no eres una iglesia sin nombre Tú no eres un hijo de Dios sin nombre Tú tienes nombre Toca al que está a tu lado Y dile tú no eres sin nombre ¿Qué pasó? Dile, dile Tú tienes nombre Vamos a díselo en serio Y dile Tú tienes nombre Vamos a díselo en serio Dile Tú tienes nombre Tú tienes nombre Tú tienes nombre Y quizás usted no Usted no me está entendiendo Y quizás Apóstol yo no lo entiendo Pero ya yo tengo un nombre Sí El problema es que el mundo Te dio como borrachón Pero Dios te dijo Profeta de las naciones Te dije que tiene nombre Ese drogadito No Ese evangelista Te dije que tiene nombre Te dije que tiene nombre Vamos Recíbelo 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 Siéntese Siéntese Y con esto termino Con esto termino Jesús Cuando estuvo en la tierra Como hijo Esto que te estoy dando Es comida fresca ¿Sabes? Esto no lo venden en Chifilé Ni en McDonald's Ni en Burger King Ni en Wendy Ni en Taco Cabana Ni en Holly Garland Alaba Gózate Gózate Dile al que está a tu lado En Púa En Púa Dile, dile, dile En Púa De hecho Dios bendiga a Chifilé Y pregúntame por qué Cierra los domingos Para que tú vengas a alimentarte Espiritualmente hablando Alaba Alaba Gózate 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 Cuando Jesús estuvo en la tierra Cuando Jesús estuvo en la tierra Fíjese Que Jesús nunca reclamó Ser un sacerdote Busca, busca en la Biblia Cuando Jesús dijo Yo soy el sumo sacerdote Nunca lo dijo ¿Qué dice la gente que soy yo? Otro dice que eres profeta Uno dice que eres Que ha venido en el espíritu de Elías Muchas cosas Pedro y tú que dices Eres el hijo Del Dios viviente Cuando Jesús vino a la tierra ¿Saben por qué lo querían apedrear? Ni era porque decía Soy apóstol Ni era porque decía Soy profeta Ni era porque decía Soy evangelista Ni era porque decía Soy de Pua Worshi Ni era porque decía Soy del equipo de danza ¿Saben por qué lo apedreaban? Porque decía Soy el hijo de Dios Porque si hay algo Que revolquea el infierno Es cuando tú descubres Tu identidad papá Es cuando tú descubres Tu identidad Ay, ay, ay Alguien tiene que entender Que es hijo Alguien tiene que entender Que es hija Alguien tiene que entender Que usted no es cualquier cosa papá Usted no es cualquier cosa Usted no es cualquier cosa Que tiren Que tiren la piedra que quieran Diga conmigo Que tiren la piedra que quieran Con esa piedra Construimos el castillo Suelto esto y termino ¿Alguien está listo? ¿Alguien está listo? Jesús No apareció como un segundo Abraham Porque Abraham Fue padre de multitudes Pero no apareció como un segundo Abraham De hecho los apóstoles Nunca lo llaman el segundo Abraham Lo llaman el segundo Adán Ojo porque esto es demasiado fuerte Pastores Abraham Le dijo Padre de multitudes Adán Se lo entregó todo Entonces, entonces El segundo Adán Vino a recuperar Lo que el primer Adán Perdió Lo que Jesús está diciendo Yo como hijo No vengo por la mitad No vengo por lo que le dieron a Abraham Yo vengo por todo O si no, no me de nada Dios mío Pero que gloria Dios mío Pero que gloria Yo vengo por todo O si no, no me de nada Dime por qué viniste a Puechón Por la mitad Por la mitad nada más Conformista ¿Dónde están los que vinieron por todo? ¿Dónde están los que vinieron por todo? ¿Dónde están los que vinieron por todo? Dios mío, pero que gloria Dios mío, pero que gloria ¿Dónde están los que vinieron por todo? ¿Dónde están los que vinieron por todo? Oh Quédese así de pie y adora al Señor unos minutos Adora al Señor unos minutos Dios mío que unción Que unción Levanta tu mano y dale gloria a Dios Dónde están los que vinieron por todo 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 Pues dale todo al Señor Dale tu alabanza vamos dale todo al Señor Dale tu alabanza eso es Dale tu alabanza dale tu alabanza Dale tu alabanza dale tu alabanza Adoramos a Dios Glorificamos a Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Eso es Fluye, fluye Abiste el mar para que yo camine Abiste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Repite esas palabras Yo soy, yo soy Dígalo iglesia, dígalo, dígalo Vamos iglesia, dígalo fuerte Yo soy Hijo de Dios Yo soy Hijo de Dios Yo soy Hijo de Dios